Estamos observando en una cámara de seguridad de una empresa como estos caballeros utilizan lo que es o el sistema en que ellos asaltan. La idea de presentar este material es para que si usted los identifica, favor informe al 911 de quien podría tratarse estos caballeros. Aquí observamos cuando un taxi pasa por ahí. Luego observamos desde la un poco así opaco que vienen dos personas. Luego viene otra tercera persona, pero luego nos ubicamos en la parte interna de ese negocio que no damos su nombre, pero sí mostramos lo que ocurre. Pronto los jóvenes empiezan como que están viendo un producto, pero de repente le ponen una pistola a una muchacha que es la cajera. Luego en un descuido encañonan al supervisor, en este caso, del negocio y lo conminan y lo llevan a un lugar. Luego encañonan a otra dama y la obligan a entrar a una oficina donde la obligan a abrir la caja fuerte. Vemos el momento en que la joven encañonada empieza a entregarles el dinero y ellos ya van listos con bolsas, etcétera, donde cargan la fuerte suma de dinero de la venta que se había realizado en este día. Estas personas están siendo buscadas por la policía, pero como ciudadanos también estamos en la obligación de apoyarlos para ver si alguien los identifica. Las imágenes captan el momento en que ellos entran, el momento en que ellos encañonan a las personas, el momento en que hasta golpean a alguien en la cabeza con una pistola. Observamos cuando entran a la oficina donde está la caja fuerte y empiezan, o mejor dicho, obligan a la dama a abrir la caja y empiezan a sacar el dinero. También observamos cuando le roban el teléfono celular a la muchacha. No les bastó el dinero, sino que también se robaban lo que es el celular. Antes de partir del negocio, se detienen en una de las góndolas y donde toman algunas botellas de whisky, algunos churros, algunas cosas que les servirán de boca, me imagino que para ir a celebrar. Pero habría que ayudarles también a ellos en la celebración. Por eso presentamos estas imágenes, para que si usted identifica y quisiera aportar algo a lo que es la seguridad de Honduras, podría llamar al 911 e informar quiénes son estas personas, dónde trabajan, o mejor dicho, dónde viven, porque el trabajo ya miramos cuál es el que hacen y así pues la policía resolver muchos casos más y sacar de circulación a estos asaltantes. Desde la capital, Jorge Juan, Noticias 6.